¿Qué es la vereda Normandía? Más de 15 familias, alrededor de 60 personas en donde habían niños, mujeres, hombres de la tercera edad y quiero hacerle un llamado al gobierno departamental y nacional que durante estos tres días no hubo ninguna ayuda inmediata. Decirles que necesitamos la presencia de estos entes en estos territorios, que hagan presencia, que hagan presencia y hagan compromisos para que esos compromisos se materialicen en estos territorios. La población civil en el momento se encuentra desamparada, se siente desamparada, ya que no hay algo que los motive a quedarse en el territorio. Pedimos y queremos permanecer en territorio, pero no tenemos las garantías como tal. ¿Por qué? Porque carecemos de infraestructura, no tenemos buenas vías, no tenemos puentes, no tenemos ayuda del gobierno como tal. No hay presencia institucional, no hay presencia en estos territorios del gobierno departamental y el gobierno nacional. Hacemos este llamado especialmente para que por favor se materialicen proyectos en estas zonas. Somos la despensa agrícola del municipio de Puerto Rondón, somos agricultores, somos personas campesinas que merecemos y queremos que ustedes vengan a territorio, que ustedes se comprometan con estos territorios, que nos permitan poder seguir criando a nuestros hijos, que a tener una salud digna, tener una educación digna. No contamos con aulas, no contamos con escuelas en buen estado, ya que el abandono ha sido total. Gracias le doy a este medio, Noticias Caracol, que nos permite informar la situación que se está presentando en estas veredas. Gracias.